En el albergue Base Crestones en el Parque Nacional Chiripó se colocó el primer datáfono y esa acción corresponde un hito en la historia de la educación financiera nacional dado que nunca se habían ofrecido un tipo de servicios como este en el punto más alto del país a casi 3.820 metros de altura. En el sitio se instalaron dos datáfonos que permitirán que los usuarios de las marcas Visa y Mastercard emitidas por cualquier banco puedan realizar sus transacciones en el lugar. Para lograrlo, dos colaboradores del Banco Nacional, Jason Borbón y Aaron Cruz, ambos de la agencia San Siro el General, subieron a los 15.5 kilómetros que significa la caminata en pendiente de ascenso hasta el Parque Nacional. De acuerdo con el Sistema Nacional de Áreas de Conservación, el Parque Chiripó es uno de los más populares, con una visitación promedio de 9.000 visitantes, una cifra que ha visto afectada por las restricciones por la pandemia. Sin embargo, en este momento el albergue se encuentra con una capacidad del 50% y recibe 30 personas en alojamiento y 15 personas que suben y bajan el mismo día, pero utilizan los servicios de alimentación.